Explota, explota el celular porque claro, salió este update, esta actualización de parte de Ethereum donde adelantan la bomba de dificultad que es, ahora te explico, para diciembre de este año. Lo vemos ya mismo en Criptomonedas. Bienvenidos y bienvenidas a Coineri TV Criptomonedas. Hoy, por desgracia, no lo tenemos a Johan, pero me tienen a mí, que soy el mejor. Así que, buenísimo. Vamos a hablar de un tema serio, que es el tema del minado. ¿Qué pasa con el minado a partir de diciembre? ¿Por qué? Porque ahora Ethereum parece que están queriendo adelantar el tema de eliminar por completo la minería con POW, Proof of Work. O sea, minería con placas de video para los mortales es así. Quieren moverse a lo que es POS o POS, que es Proof of Stake, que es tener criptomonedas en tu wallet para generar los bloques, para validar bloques. Muy bien. ¿Y dónde quedan las placas de video a todo esto? Bueno, quedarían inutilizables para minar Ethereum. Pero bueno, punto número uno. Se movió a diciembre, ya se había adelantado, después lo atrasaron, después lo adelantaron, después lo atrasaron, ahora lo volvieron a adelantar. Número uno. Supongamos, supongamos que realmente en diciembre no se puede mirar más Ethereum con placas de video. ¿Qué hacemos? Vamos a ver si pasa primero. Pero supongamos, en el caso de que, listo, realmente Ethereum se mueva al 2.0. Bien. Viendo nosotros estamos hablando acá, si esto realmente está recontra confirmado, quiero que tengan en cuenta de que es multimillonaria, pero no me animo a decir billonaria, pero podría, es mucho dinero el que mueve la minería con placas de video. Hasta la semana pasada se siguen vendiendo las placas para minar. Los precios de las placas no bajaron y eso de que ahora no es tan rendidor comprar una placa, los precios de las placas de video no bajan porque la escasez sigue. No como en marzo o febrero de este año, pero la escasez sigue siendo real porque hay gente que sigue comprando. A ver, ¿cuál es la criptomoneda top? Bitcoin. ¿Y cómo se mina Bitcoin? Con proof of work. O sea, no con placas de video porque llegó un punto que el algoritmo se complicó tanto, la dificultad fue tan alta que había que hacer computadoras, por así decirlo, específicas para minar esa criptomoneda. Entonces, esto de que proof of work, estuve viendo algunos que decían que el proof of work estaba muerto o que se moría en diciembre, les aviso que hay una criptomoneda, no sé si la conocen, Bitcoin, que trabaja con proof of work. Pero no importa. Vamos a pasar a lo que no importa a nosotros. ¿Qué hago con las placas de video? Aparte de estar pensando de dónde me las meto. Bien, no te las metas de ningún lado porque tenés distintas alternativas. Número uno. No te olvides que las placas ahora están muy caras. Que si las compraste hace dos, tres meses, te vas a sacar una ganancia por venderlas. Pero pará, no las venda. En realidad acá nunca te vamos a decir qué hacer. Es una de las posibilidades. Yo no lo recomiendo. Cada uno hace lo que quiere. Después, hay una criptomoneda que se viene manteniendo desde ya hace un par de años como la segunda moneda a minar, que es Ravencoin. A ver, Ravencoin dependería mucho de que DApps, aplicaciones descentralizadas, que el DeFi, que Smart Contracts, empiecen a utilizar esa red para que sea más, por así decirlo, requerida. Para que sea un poco más necesitada la cantidad de transacciones que se hacen. Por lo tanto, que se valorice el precio de la moneda y que pueda aguantar todo este traslado de potencia de minado. Porque la potencia de minado que tiene Ethereum es gigante. Entonces, también hay que ver qué criptomoneda, qué algoritmo está preparado para recibir tanto poder de minado. Después está... Seguimos. Acabo de mandármela. Dije Fire como fuego, pero es Firo en realidad. Por eso, genio corte. Firo, para hablar con... Como debe ser, bien dicho. Firo es otra que está por ahí dando vuelta. Es interesante, Firo, porque... A ver. Se enfoca en el anonimato, en mandar transacciones de manera... Sí, por decir así. Y rastreables, anónimas. Pero recuerden que hay competidores como Zcash, Zclassic, Monero, que están más o menos enfocados a lo mismo. Entonces, no veo que sea tan única, pero uno no sabe lo que puede pasar. A lo mejor explota Firo y de repente nos ponemos a mirar Firo porque es la más redituable, porque todos empiezan a usar Firo. Pero, cosas que pasan, cosas que pasan que no vamos a saber hasta diciembre. Acabamos de tirar las alternativas, pero dentro de un mes o dentro de dos meses vamos a hacer otro para hablar de las potenciales dentro de dos meses. Yo te digo las potenciales de ahora. Y, por último, pero no menos importante, es justo ahora, hace 72 horas que no pongo la clave y tengo que ponerla escrita. Justo, justo ahora. Es increíble esto. Contrasen incorrecta. Y decía Omi, ¿no? ¿Cómo? Decía Omi. No te voy a contestar porque es una medida de seguridad que implementaron que está muy buena. Ok, no, preguntaba la marca. Seguimos con Ergo. Ya la deben conocer algunos. Tiene una teoría desinflacionaria que es muy interesante. En 7 u 8 años más o menos se dejaría de emitir esta criptomoneda. Es decir, no se podría minar más. O sea, el tokenomic en sí está bueno, pero, bueno, no sé. Habría que ver qué pasa. La realidad es que ni Revencoin ni Ergo, mucho menos Firo, están manejando el nivel de transacciones que maneja hoy Ethereum, Binance Smart Chain, que te manejan otras blockchain posts, hasta que te maneja un Layer 2 como Polygonmatic. O sea, la cantidad de transacciones por hora, por día, por segundo, que manejan estas otras redes que acabo de mencionar es mucho más alta que las monedas que estamos analizando como potenciales competidoras. Pero, en realidad, uno que no se sabe realmente qué va a pasar en diciembre, si se va a poder minar o no, si la bomba esta de minado, bomba de dificultad, perdón, va a afectar del todo al minado. O sea, va a terminar con el minado de Ethereum con placas de video. O qué va a pasar. Porque también recuerden que apareció Conflux, que pasó también, sin penas ni Gloria, pasó por ahí en el camino. Apareció como, wow, Conflux. Estaban todos como, wow, miremos Conflux con NVIDIA, los chinos, esto está buenísimo. Da más que Ethereum. Y duró dos o tres días. Y después, literalmente, al mes desapareció y no está más en la lista, en el radar de nadie. Pero, ¿qué pasa si Conflux resurge? Porque cierra unos deals importantes. O Revencoin cierra unos deals importantes. No se olviden que Revencoin tiene ahí el toque mágico que es bancado por Binance y CZ. Así que, por ahora, mi decisión, mi elección, la más segura, suponete que hoy me cortan el minado de Ethereum, la apuesta segura sería Revencoin. Sin duda alguna. Pero, uno nunca sabe. Hay que estar atento a qué puede pasar. Teoría conspirativa. ¿Qué pasa si la gente que utiliza el protocolo de Ethereum 1.0, es decir, el que lo utiliza de manera que tiene basado su proyecto, su plataforma o su producto en esta plataforma, no se quiere mudar a Ethereum 2.0. Uy, ¿qué pasa si surge un fork? Ya saben lo que es un fork. Un fork es cuando una bifurcación en una red. Entonces, se sigue con un Ethereum y aparece otro Ethereum. Es decir, se va por el Ethereum 2.0 y aparece otro que es un Ethereum que se sigue minando. Y, a lo mejor, uno nunca lo sabe. Esto es una teoría totalmente conspirativa. Puede pasar. Ya hubo forks de Ethereum. Hubo millones de forks. El más conocido es Ethereum Classic. Que no pasó por esto. Ethereum Classic es otra moneda que se puede minar y que da ganancias. Obviamente no da las ganancias que da Ethereum. Pero, para llevar tranquilidad y para decir, sí, puede ser, puede ser que Ethereum no se pueda minar más en diciembre. Hoy ya es un hecho que puede ser, perdón, hoy ya es una cuasi-realidad porque se implementó como algo que va a salir en la actualización en diciembre. Pero, uno nunca sabe si la actualización va a salir en diciembre, si va a salir tal cual como lo están diciendo. Uno nunca sabe. En definitiva, ¿para qué haces este video? Si al final no se sabe nada. ¿Y? ¿Por qué había que llenar el espacio del dominio? No. Porque, bueno, hay que ir informando y manteniendo al dando que no se acaba el POU, como he leído en otros lados. Muchachos, ¿no? Bitcoin SPO, Proof of Work, la criptomoneda más importante que tiene un 40% de dominancia del mercado en este momento, que es un momento donde tiene muy baja dominancia, normalmente tiene un 60, 70, 80% de dominancia del mercado, se mina con Proof of Work. No van a quedar tiradas toda esa cantidad de placas de videos. Alguien, aliens, van a aprovechar ese poder de minado, lo van a querer atraer a toda costa y a muchos, a muchas empresas le va a servir. Y el que logre cerrar esos deals, esos negocios exactos y lograr que su blockchain sea minable, obviamente, que sea Proof of Work y que distintas instituciones o negociaciones salgan bien, y esa va a ser la moneda para minar. Hoy en día, te diría RevenCoin. No sé en dos meses si sale algo. Vamos a mantenernos actualizados, como siempre, acá en Coinerity TV. Un abrazo. Espero que les haya servido. Yo, siempre que digo eso, me acuerdo de Nivel X. Espero que les haya gustado. Esto es... Nivel X. Sí, boludo. Siempre. Bueno. Igualmente, el otro día dejaron un comentario que yo dije, terminaron mal lo de Nivel X, y al final yo me había confundido quién era. Y me dijeron que no, que terminaron bien, que se siguen juntando, que están re piola. Sí, hicieron un especial, no sé, vi algo de eso. Tipo el especial de Friends. Exactamente. ¿Le habrán pagado un millón de dólares como a cada uno de Friends? Y no creo. No creo, no. Pero aguanta Nivel X igual. Sí, sí, lo veía mucho. Nos vemos mañana en Bull vs. Bear. Creo que hay una notición que va a salir esta noche. Chau, chau. Chau, ¿y qué pasó con Johan, que no quiso aparecer en el programa? No sé, él tiene dolor. No, boludo. ¿No? Igual lo tenés ahí atrás, chiquitito. Siempre te acompaña, mirá. Sí, siempre está presente él. Sí, sí. Siempre está presente. Insoportable. Sí. 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 Sí.